Soy Acesena Gracia Arroyo y estudié Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Zaragoza. Actualmente soy jefa de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Gobierno de Aragón. Yo ánimo a las jóvenes a que se dediquen a la investigación, sobre todo a aquellas personas que sean curiosas, que tengan siempre... que se hagan preguntas y que tengan un afán por adquirir mayor conocimiento, yo les animaría a que empiecen o se planteen empezar tareas de investigación. Entonces eran carreras de cinco años, pero se me hizo corto. Terminé y dije, ahora me tengo que ir al mercado laboral y no aprendes ya más. Una vez que empiezas a hacer el doctorado, que ya sé que empiezas a saber un poco más lo que es la investigación, la verdad es que me encantó. Yo siempre lo digo, yo soy una investigadora de vocación. O sea, yo ahora pienso qué haría si no fuese investigadora y no me puedo imaginar qué estaría haciendo.